Así es lo que nos enseñó los días de los días, el día de días, compraba, pedía, plantaba, el día de hoy en el carrero de Sodoma, llovió en el cielo, fue como el asunto y los destruyó a todos. Para que es tan tarde, esta palabra, no caiga en tierra, se caiga en tierra perra. En el nombre de Jesús te logramos Amén Amén Puedes sentarnos Gracias por estar de pie Todos los días Todos los días Somos testigos De la barbaridad Y asustados En el caso de Dios En el Salvador y en el mundo Todos los días Amados Se ven muertes Todos los días Se ven llamando Pescan o Pim Pero lo que todos los días Le damos en nuestra respuesta Es que la muerte en la nuestra Se va a generar Carguridad Por ejemplo hermanos y hermanas Amigos vecinos que están acá Y ustedes no van a mentir Que todos los días en la televisión Aparecen En una película En una novela Y ahora va a estudiar El tercer género Debo compartirles Desde el tiempo En que vino Cristo a la tierra La gente estaba esperando a Mesías La gente estaba esperando a Salvador La gente estaba esperando a Elbertador Porque siempre ha vivido La gente en el nombre de Jesús Imagínate La gente en el nombre de Jesús Y ahora la gente dice Mira si es mentira Si Cristo no viene Ahorita Esos hermanos Los tienen engañado el pastor Esa gente no tiene nada que hacer Esa gente no tiene nada que hacer Esa gente estira Y la vida nos da señales Y la vida nos enseña Y la vida de Cristo ¿Cuándo va a ser más o menos? La señal de cómo va a aparecer El Señor otra vez Y de eso quiero hablar Esta tarde Esas dos cosas Esos dos tiempos Que puso el Señor Y le preguntan Y le dicen Pero Porque como el relámpago Que al fundular Reclandece Desde un extremo del cielo Hasta el otro Así también Será el hilo del hombre El sugerente Si va a ser Rapidito Va a ser hasta los años Hermanos Se ha llegado a determinar Que la cercana eléctrica Que se ve en el cielo O sea los relámpagos Es la corriente Que se maneja en la estática Que cuando encuentras El hombre El Señor El hombre El hombre Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Que el Señor despedida ¡Pesadida es queазa del ser 요bor Kahveti! ¡Cesadida es que¡Kesadida es que¡Kesadida es que¡Kesadida es huiIRe a ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No lo voy a tocar! Si no te sabe yo de la Barça, saquen la batería de la perma trama Si no es tan bien, cambrenme Barça sacame una de barça Si no quieres hacer la batería de la baça ¿Qué te gusta? No puedes hacer la barça Estar bien un barça Y hoy en día la gente dice, mira eso es mentira, que Cristo cuando viene, ahí está, esos brazos los tiene que engañar el pastor, esa gente no tiene nada que hacer, eso es mentira, y la vida está en todo el mundo, y la vida nos lo sea, y la vida es escrito cuándo va a ser los brazos, la vida es de que va a pasar el Señor otra vez, y de eso quiero hablar esta tarde, de esas dos cosas, de esas dos momentos que no sabemos, y le preguntan y le dicen, el Señor viene en el capítulo, en el capítulo y dice, pero, porque cuando el renozo va a pasar un lugar, la mente, de uno extremo de la tierra, pero no, así también será el hijo de los brazos, y así va a ser, para que sí, va a ser encantada, y no se ha llegado a determinar, que las descargas eléctricas que se ven en el cielo, que lo relajan, es la corriente que se maneja estática, que cuando encuentran el punto de eternizar en la tierra, son hallazos, los que caen en el cielo, los destellos, y son cargas eléctricas que hasta que le va a la canta, pueden alcanzar hasta 100.000 voltios, y eso, hermano, que si usted mire en el cielo de la noche, cuando llegue, que se hagan tremendas luces, pues así va a venir el Señor, en un momento, como el relámpago, pero, lo bonito es que nos va a enseñar, y el Señor vamos a escuchar de Don José, y el versículo lo dice, dice la doctrina que la norma del hijo del hombre va a ser como los días de Noé, todos sabemos, o la mayoría de las personas conoce la historia de Noé, Noé va a dar un hombre que le dio el antio que cae a la lluvia, de malas necesidades de vida nos vemos que un hombre sale que nos llamamos la gente, la gente, la gente que nos vemos es un moneteanismo es terrible las cosas que vivían hoy es terrible y cuando Dios fue a la grasa los hombres de Dios le dice, miradme que van a ser un marco de 300 codos de ancho de 50 codos de ancho y de 30 codos de ancho para que el médico se mantuviera en agua para que el médico se mantuviera en agua para que el médico se mantuviera en dos un día y mi hermano tengo gente y tengo que hacerle el barquito porque voy a decir que todo lo que voy a dar en la noche y son cosas como el joven y a mis hermanos de y a mis hermanos de San Agustín y a los vecinos el señor para abrirlo todavía porque nos llevaba tiempo cuando se sufriris hermanos que el médico se va a estar en pánico saben cuanto se tardó la misma nos dice cuanto tiempo se tardó hace muchos minutos se tardó 100 años el hijo el hijo el hijo suje suje y las pobresías de su vida para ser un gran mal chingü編 la Everybody en la cabeza en la cabeza la gente Se llama Elías Dándole chance a la gente para que te animara Dándole chance a la gente para que se animara Imagínense que ahorita dice la palabra de Dios que Cristo está por venir Y que en ese día va a haber huevos, va a haber hambre, va a haber enfermedades, va a haber de todo Y en lo que nos va a estar predicando es de algo, siéntese Venga Señor, puse de Cristo, para toda la comunidad de San Ricardo, para que oigan mi mensaje Para que se preparen, porque Dios no va a tener por inocente al que le hace la decisión Dios no va a tener por inocente a aquel que le hace que habló de Cristo Y siempre nos ha dicho en la misma ocasión, hay otra vez ¿Por qué? Si usted llega a la casa y la gente vive, piéntese, Cristo le ama, Cristo tiene un son para su vida Y sabe que hay gente, hay otro día y hay gente es tan que se le da la especial que dice a uno Mire yo ahorita no tengo tiempo para esas cosas, mejor va a llenar la fe Pero si nosotras no hubiéramos militando que se le hagan, como un asiquecido Que se va a dar una chica en la gente Pero con la tecnología sí El Cristo le ha dicho a las 7.30 a las 18 de ahora y no te olvides esto va a ser para el tiempo de hoy en la ciudad de Dios oye señorías y tú lo que oye me vamos a dejar de hacer todo el miedo todo el estén y lo que no tiene en lo que vamos a pasar la pena ahorita pero una eternidad como nosotros porque el gobierno se le supone la ignoración en este momento para el Padre de Dios que se queden en el cielo oye señorías bendito y santificado en tu nombre de que tu rey nos dejamos que se lo reconozco que soy pecador te doy gracias a Jesús por haber salvado mi vida y mi alma señor gracias a Dios bendito Padre por haber mandado tú y tu Jesús con el Señor con el Señor con el Señor Señor en tu mano te lo que hicimos y te robamos con el Padre amén un chico un chico un chico un chico un chico un chico ¡Suscríbete!